Hola, somos del equipo de ISEC, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, quienes desarrollaron MICLAN, el primer vehículo urbano eléctrico de la UNAM. Mexicanos brillando por México. Este proyecto consta de diferentes etapas. Lo que es el concepto de la idea, después lo desarrollamos a lo que es posible manufacturar y después de eso lo llevamos a la realidad. Nuestro concepto o lo que nosotros tratamos de hacer es un vehículo de alta eficiencia energética que va dirigido en este momento a lo que es la competencia Shelecomarat. Fue a Estados Unidos, en Indianápolis, y ahí participó en contra de diferentes países como lo fue Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú, Colombia. Nosotros fuimos el único equipo mexicano que fue con este concepto en vehículo eléctrico. Shelecomarat es una de las competencias de ingeniería mundial en el mundo para la eficiencia energética. La competencia se divide en dos categorías, que es prototipo urbano y prototipo. El prototipo es una versión más chiquita y tiene nada más tres llantas. Y debido a esto que es más angosto, soy la pilota justamente por la estatura. MICLAN es el primer vehículo eléctrico desarrollado aquí por estudiantes de la Facultad de Ingeniería, en conjunto con otras facultades como lo fue la Facultad de Ciencias y actualmente contamos con estudiantes de la Facultad de Química. Nosotros desarrollamos finalmente todo el concepto desde cero. Fabricamos prácticamente todo, a excepción de lo que es la batería y el motor. De ahí en fuera nosotros nos enfocamos en lo que es el aprendizaje del estudiante. Yo hago una invitación a que finalmente apoyen, apoyen este tipo de proyectos estudiantiles, porque están formando a la gente del futuro, a la gente con que ustedes van a estar finalmente interactuando y de quienes va a depender el hecho de los desarrollos ya sea de vehículos, de aviones, de lo que sea en el ámbito de ingeniería. ¡Gracias!